Viejo Roblesabanero sin que me correspondiera dejándome solitario frente a la tarde serena Viejo Roblesabanero árbol de buena madera Escuela de Huaca y Loro donde deletrean mis penas donde le pedí su amor sin que me correspondiera dejándome solitario frente a la tarde serena Sabana y Sol Colorado fueron pintando la escena dibujando en arreboles dibujando en arreboles lo maluco que ella era ¿Qué importa que el sol caliente? ¿Qué importa que el sol caliente? Esta ya no es tan seca ¿Qué importa quedar sin tarde cuando en la noche se muera? Yo me quedo con la culpa no importa si estés ajena su ingratitud y su mentira en su conciencia se quedan ¿Qué importa si el sol no alumbra ni que la luna aparezca? Si me ha negado su amor dejándome el alma en vela Yo me quedo con la culpa no importa si estés ajena su ingratitud y su mentira en su conciencia se quedan ¿Qué importa si el sol no alumbra ni que la luna aparezca? Si me ha negado su amor dejándome el alma en vela cuando se acaba la tarde viene la noche y se queda luego vendrá la mañana luego vendrá la mañana a preguntarme por ella ¿Qué te diré mañanita? ¿Qué te diré mañanita? si no me quiere a su vera que se cerraron los cielos que se me apagó su estrella Aquí estoy junto contigo esperando que ella vuelva La canción que yo cantaba se fue siguiendo su huella dejándome la esperanza como fogón sin candela como mañana sin alba como potranco sin yegua Aquí estoy junto contigo esperando que ella vuelva La canción que yo cantaba se fue siguiendo su huella dejándome la esperanza como fogón sin candela como mañana sin alba como potranco sin yegua pensando en el nunca más pero deseando que venga como cimarrón sin monte como cimarrón sin monte como potro sin carrera Más triste que la soy sola más triste que la soy sola más solo que animen pena cerrando el libro de cuentas para quedar con la deuda Música 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 Música